A ver, yo te voy a poner la parte que llevo ahora. ¡Ven papi! ¡Ven! ¡Ven papi! Te lo perdiste comidito. Al revés, miren al revés. ¿Así? Ajá. ¿Para aquí? Sí. Vamos a sentarme, me lo puedo estampar. Ya me lo puedo estampar. Espérate, 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 no lo saques, espérate. ¡Cállate aquí, papi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A la vida! Me va a dar y por otro lado. ¡Vale! Deja esto aquí y lo para allá. ¡Vala, vamos! ¡Vale! ¡Rompe el ojo! ¡Rompa a ella! ¡Rompe! ¡Vamos! 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 Ya, lo veo un poco más, ya.